En los barcos portugueses hay trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena, mercaderes españoles la trajeron más al sur y por eso estoy cantando rimoneros del Perú. En Malamo estuvo un tiempo y al abuelo conoció, la compró una monjita que pa' chinchas la llevó, trabajaba todo el día hasta que la noche se ponía el ritmo de ese látigo en la hacienda San José. Acundo, 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 Acundo. Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó, hoy los negros ya son libres, se ha aboleo la esclavitud, y es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto rimoneros del Perú. Somos todos peruanos con herencia ancestral, la traje de Guinea, Mozambique y Senegal, y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto rimoneros del Perú. Acundo, 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 Acundo. Acundo, Acundo, Acundo. Acundo, 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 – Agundú, Agundú, Agundú Yo les quiero enseñar este ritmo muy sabroso Que le traen Miquí González, los hermanos Bayonbrosio Yo no les traigo sexo, no traigo la violencia Quizá no es comercial, estoy en paz con mi conciencia Les traigo las raíces de la cultura del Perú Que fueron importados de la frica en la esclavitud Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú Y en los barcos portugueses se trajeron a la abuela La trajeron de Guinea con el cal en Cartagena De caderes españoles la trajeron más pa'l sur Y es por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú Esta historia la escuché y un negro me la contó Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Y por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú Agundú, Agundú Rico mamá Agundú, Soba Negra Agundú 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 Agundo Agundo